¿Por qué están tan mal? Seguro que todos incidimos. Es decir, se lo pone cuando la gente piensa que hay riesgo, en un lugar público, en el súper, en la tienda. Pero todo cambia cuando uno se reúne con familiares o con amigos, por la falsa percepción de que los seres queridos no están contagiados. Vea, 94% dijo que siempre lleva mascarilla en supermercados, en lugares cerrados, en museos, en donde se interactúa pues con eso, con desconocidos. En las calles u otros espacios abiertos, 71% los usa. Sin embargo, 8% utiliza mascarillas en las reuniones familiares o de amigos. Así concluyeron que el relajamiento de las medidas con quien se tiene confianza explica el elevado número de infecciones. Según el gobierno, 33 de cada 100 brotas registrados desde el final del confinamiento se han producido en el ámbito social. Y luego, los contagios se van a casa y en casa se propagan sin control. El uso de la mascarilla en todas partes puede, repetimos, salvar vidas. ¡Gracias! Gracias.